Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, hijos, cuando confían en mi poder omnipotente, ustedes están en paz. Es Satanás quien les presenta todo tipo de desafíos para la paz del corazón. Por esa razón tienen que aprender a confrontar sus ataques mediante la confianza que ustedes tengan. Así es como la Santísima Virgen vivió toda su vida confiando en mi divina voluntad. Ustedes no tienen que entender mi voluntad, sino que a través de su amor por mí deben saber en sus corazones que yo consigo algo bueno de cada circunstancia de la vida. Puede ser que este bien no siempre sea evidente. La confianza amorosa es lo que les da paciencia en toda adversidad. En esto radica su paz. Satanás pone a prueba la paz del corazón en todo momento. Con la paz del corazón es como pueden unirse a mi voluntad para ustedes. Esta es la derrota de Satanás en sus corazones. Lean Salmo 5, del 12 al 13. Así se alegrarán los que en ti se refugian y siempre cantarán jubilosos. Tú proteges a los que aman tu nombre y ellos se llenarán de gozo. Porque tú, Señor, bendices al justo como un escudo lo cubre tu favor.